Lo que nosotros creemos y una evaluación muy rápida es que la velocidad que tomó el fuego en la propagación de dos focos casi simultáneos en una misma región se debió a las altas temperaturas promedios que hubo durante muchos días, al estar en suelo seco también, por eso se decreta de alguna forma la emergencia agropecuaria, la baja humedad relativa y sobre todo, y este es un factor importante, la velocidad del viento, hubo registro de viento de más de 25 o 30 kilómetros por hora, y eso fue lo que de alguna forma propagó con tal velocidad el viento que no nos dio tiempo, a pesar de tener un sistema rápido de detección y todo, no nos dio el tiempo. Para que tengan una idea, el fuego en dos horas recorrió 15 kilómetros, con lo cual se expandió de una forma increíble y sortió todas las barreras que tienen naturales y barreras de cortafuegos. Por otra parte, Ledesma dijo que no estaba de acuerdo con los dichos del ministro de Ganadería, Fernando Matos, quien afirmó que existe un debe de las empresas en el control de este tipo de fenómenos. Yo no estoy de acuerdo, porque, a ver, yo voy a los datos objetivos, o sea, si nosotros miramos para atrás, no había la sensación ni social ni de las autoridades, ni de nadie, de que había un riesgo muy alto, inminente, como para que ocurriera un incendio. El sistema ha funcionado, por eso es que no ha habido incendio, no es que no hubo incendio porque no prendió fuego nadie, no, no, hemos controlado y se han quemado un promedio de 900 hectáreas por año, o sea, el sistema funcionó y está controlado. Obviamente este es un punto de inflexión que nosotros tenemos que estudiar con detalle, analizar con detalle y ver qué cosas tenemos que hacer para mejorar. ¡Gracias!